Amigos en eufóricos, pues seguimos aquí para continuar con este pequeño espacio que hemos decidido abrir para platicar acerca de temas diversos, acerca del mundo cinematográfico, pero también por otro lado, si se habrán dado cuenta dentro del canal, también hemos hablado acerca de las series, hay que recordar que vivimos en la época, para muchos, en la época dorada de la serie, y si pues a fin de cuentas la meca de la serie en el mundo, pues es Estados Unidos, que nos ha dado grandes series en los últimos años, y pues hemos decidido hacer ahí un pequeño comentario, aparte de esto, en un particular punto de vista, después de varios años, después de varias personas que me han comentado acerca de cierta serie, vela, checa, la tienes que verla, pues es la serie que todo el mundo está viendo, pues debo de comentar a los amigos en eufóricos, tal vez a ustedes no les interese, pero debo de decirlo, hace ya dos o tres semanas, por fin, después de tantos años, decidí darle una oportunidad, y decidí, no había visto nada, si sabía de qué trataba, pero decidí por fin darle una oportunidad a Juego de Tronos, acabo de terminar de ver la primera temporada, voy por ahí del cuarto o quinto capítulo de la segunda temporada, y sobre todo, el hecho de haber visto esta serie, me orilló a hacer este pequeño comentario, porque la serie a mi menos particular, al menos lo que he visto hasta el momento, me parece una serie muy entretenida, con una narrativa bestial, una narrativa que no decae en ningún momento, a mi me parece que la serie es un ejemplo a seguir a la hora de contar historias en una serie, capítulos de una hora, porque muchas veces los de una hora en televisión, a la hora de que los ves en DVD son de 40 minutos, estos son capítulos de una hora, temporadas de 10 capítulos, con un ritmo infernal, capítulos donde realmente sientes que en cada capítulo están pasando cosas de peso para la historia, la verdad es que la serie debo de aceptarlo, narrativamente es un portento, no podemos negarlo, pero por otro lado, al momento de estarla checando, me vinieron muchas preguntas, me vinieron muchas dudas, y me vinieron muchos comentarios a mi mente, el primero de ellos fue, en base a una pregunta que me hice, y que me imagino que muchos se han hecho, o no sé que tanto se han hecho, y es que desde cuando a la gente le gusta el género fantástico, desde cuando a la gente, de manera masiva, estamos hablando de que ya a estas alturas Juego de Tronos, es una moda, es una serie que tiene infinidad de fanáticos en todo el mundo, es una serie que cada que te metes, yo al menos cuando llego a mi trabajo, me meto al MSN, y mínimo todas las mañanas, tengo que ver 4 o 5 notas, 4 o 5 reportajes, que tienen que ver con Juego de Tronos, o sea, tenemos Juego de Tronos hasta en la sopa, te metes a Youtube, te metes al Facebook, te metes a Twitter, todo mundo está hablando de la serie, la gente llora por los finales de temporada, la gente, yo he escuchado gente, que habla acerca del final de temporada, como si fuera el suceso mas grande en sus vidas, y o sea, yo no lo critico, para nada, o sea, eso es muy aceptable, está muy padre, por otro lado, o sea, al contrario, es algo muy padre, que te deshacía una serie, que le tomes esa importancia, eso está muy chido, no lo estoy criticando, pero si me llega esta pregunta, ¿desde cuándo ese tipo de géneros fantásticos, de dragones, de espadas, de castillos, pues es tan popular como lo es Juego de Tronos? Y es ahí donde me llega otra cuestión, a mi mente, esto no tiene nada que ver con el género, porque esa es una discusión que habíamos tenido hace poco, aquí no son eufóricos, de manera interna, ¿qué es lo que hace que tú veas una serie? ¿qué es lo que te atrae de una serie? Hay que recordar que una serie, ver una serie, dedicarle el tiempo que requiera ver una serie, no es lo mismo que ir a ver una película al cine, y pues gastar dos horas de tu vida, dos, tres horas de tu vida en el cine, ver una serie es un proceso un poco más complicado, ver una serie lleva años, o sea, si tú vas a poner una serie desde la segunda temporada, tomando en cuenta que mínimo por ahí las series andan durando 6, 7, 8 temporadas, estamos hablando que vas a gastar 6, 7, 8 años de tu vida teniendo en mente la serie, esperando a que salgan los capítulos, esperando a que llegue una temporada, o ya si la agarraste, como en mi caso, ya 6 temporadas después, yo voy en el capítulo quinto de la segunda temporada, pero aún me restan varias horas estar sentado en la televisión viendo la serie, o sea, es tiempo que tú estás invirtiendo para ver este tipo de productos, ¿qué es lo que te orilla a verlas? No es tan fácil, la serie debe de atraparte, te debe de interesar el tema que estás tratando, te debe de interesar qué tipo de serie es, te debe de interesar muchas cosas para que tú tengas que, o para que tú puedas, sabemos que el tiempo de todos es valioso, no es como ver 5 o 6 series al mes, no es como ver, estar viendo muchas series en un día, no es tan fácil, se debe de dedicar tiempo, y es aquí donde me llegan este tipo de preguntas, y pues lógicamente son fáciles de responder en este caso, para este caso, y pues debemos de meter aquí una palabra que creo yo que es la respuesta a todas estas interrogantes, que es la palabra viral, las redes sociales, el internet se ha encargado de posicionar las series al gusto del público, las series son virales, muchas películas también lo son, no estoy diciendo que este fenómeno no esté también en el mundo del cine, si lo está, pero como las series son más longevas a lo largo de los años, van por los años, temporada tras temporada, se presta para que una serie se convierta en una cuestión viral, Juego de Tronos es una cuestión viral, muchas series en los últimos 2, 3, 4 años se han convertido en cuestiones virales, ya no tienen tanto que ver si te gusta o no te gusta el tema que está tratando la serie, y eso es lamentable por un lado, porque yo me pregunto, y vuelvo a la misma pregunta, ¿desde cuándo a la gente le gusta el género fantástico? Yo he escuchado infinidad de gente que no le gusta, por ejemplo las películas de Señor de los Anillos, les parecen aburridas, pero ahí los tienes viendo Juego de Tronos, ahí los tienes viendo cada capítulo, cada semana, esto es debido a la viralización que presentan muchas series, y que lamentablemente las redes sociales se encargan de poner en claro que está in y que está out, si no ves Juego de Tronos, no estás dentro de lo que está de moda, dentro de lo que se está hablando en Facebook, ¿a mí de qué me sirve como amante de Facebook, como amante de Twitter y como amante de YouTube? ¿entrar y ver en el feedback de mi página 4, 5, 6, 7 videos diarios, comentarios diarios de Juego de Tronos si yo no la he visto? Tengo que verla, o sea, tengo que entrar a la serie, a fin de cuentas este fenómeno viral me acaba arrastrando a la serie, ahora que los gringos tienen una fórmula, la fórmula secreta de la serie para hacer que cualquier tema que nos estén contando te atrape en una serie, eso ya es otra cuestión, pero debemos, y este es el punto de mi comentario, lamentablemente las series no es lo que eran en mis tiempos, yo recuerdo cuando empecé a ver los expedientes secretos X, y no nos vayamos tan lejos, yo recuerdo cuando empecé a ver Perdidos, no fue una cuestión viral, no fue una cuestión que las redes sociales me empujaran a ver la serie, no fue cuestión de que yo dijera, ay no manches, es que todo el mundo está viendo la serie, hasta la vecina, hasta mi maestra, hasta mi papá y mi abuelito están viendo Juego de Tronos, pues porque yo no la he visto, yo también tengo que verla, pues para estar en la onda, pues para que a la hora de que me meta el feedback de mis páginas y mis redes sociales, pues pueda ahí comentar junto con la ola de comentarios que hay, pueda dar mis opiniones acerca de lo que va a pasar y mis pronósticos de quién se va a morir y quién no en la serie, pues tengo que verla y a fin de cuentas te arrastra, yo recuerdo que Perdidos llegué a ver algún comercial en TV Azteca y se me hizo interesante, la vi y me atrapó, Experientes Secretos X también fue una cuestión generacional, pero que no estaba atada a las redes sociales, eran gustos en otros años que tú mismo encontrabas, que tú mismo hacías que vinieran a ti o tú mismo ibas a ellos, no dejabas que esta cuestión, este fenómeno de las redes sociales interfirieran en tus gustos. A mí, y quiero cerrar con lo que es el resumen, con lo que es la frase resumen a mi comentario, que lamentablemente los gustos, sobre todo en las series, y no nomás en las series, sino en muchos productos del entretenimiento, están de alguna manera secuestrados por las redes sociales, por ahí los gustos ya no son tan personales hoy en día, ya no es cuestión de que a mí en lo personal, desde chiquito me haya atraído el género fantástico, desde niño me gustaban los dragones, me gustaban los castillos, me gustaban las espadas, o sea, no, ya es cuestión de que esta fuerza que representan los medios, las redes sociales, ya toman las decisiones por ti, toman tus gustos por ti, te orillan a tener ciertos gustos y te llevan ahí, y eso para mí me parece, en cierta manera, pues algo lamentable. Por otro lado, le debemos mucho a las redes sociales, porque a fin de cuentas, pues masifican los productos y hace que lleguen a más personas, y gracias a eso, pues más personas tienen la fortuna de poder conocerlos, eso es bueno por ese lado. Pero por otro lado, creo yo, y como comentario, y para que quede ahí en el video, debería de pedirles, debería de alguna manera, pues seguir soñando con esta cuestión de que los gustos sigan siendo personales, y que no hacer tanto caso, no dejarte llevar tanto por las redes sociales. Si por ahí tú no has visto Juego de Tronos, y en tu vida te ha llamado la atención el género fantástico, pero aún así sientes que porque tienes, estás en todas las redes sociales y todo el día te la pasas metido ahí, sientes que esta fuerza viral te está agastrando a que termines aventándote las seis temporadas de Juego de Tronos, no está mal que lo hagas, pero también debes de anteponer sobre todo tu gusto personal. Hay muchas series, hay Estados Unidos, países como Estados Unidos, países como Inglaterra, tienen una baraja de series para todos los gustos, tocan infinidad de temas, desde los temas más extraños hasta los temas más comunes, y hay para todos los gustos. Tú debes de checar qué es lo que te gusta, si le vas a dar tu tiempo a una serie, si te vas a aventar seis, siete, ocho, nueve, diez temporadas, tantos años viendo una serie, es porque desde un principio te llegó pero a tus gustos más personales, no tanto porque la cuestión viral te arrastró. Lamentablemente Juego de Tronos es esto, a mí me parece más una moda que otra cosa, por otro lado la serie me parece muy aceptable, muy buena, pero que sinceramente muchos de los que están siguiendo la serie, pues están ahí por esta cuestión, que no está mal, pero creo yo en mi punto de vista no debería de ser así. Amigos unefóricos, pues aquí seguimos hablando de este tipo de temas.